Continuamos ahora y tenemos otra invitada, pero en este caso una artista. Está con nosotros Lais Córdoba, que bueno, ustedes saben, año tras año, realiza un certamen, sí, competitivo, al que han llamado Pancho Sierra. Lais, muy buenos días. Muy buenos días, buen día a la gente que está ahí del otro lado. Es un placer volver para mí acá y bueno, gracias por el espacio, que siempre nos brindan. Por favor, Lais. Bueno, contanos un poco de este certamen que se viene con todo y bueno, siempre es multitudinario, va mucha gente, van muchos artistas, es muy completo. Así que bueno, contanos un poco cuándo se va a realizar y cómo se va a desarrollar. Se va a realizar el sábado 10 de agosto en Apas, a partir de las 13 horas. Bueno, es un año muy importante porque lo van a declarar de interés municipal y cultural. Así que bueno, muy contentos con ese logro. Bueno, ese es un gran logro, hay que recalcarlo un poco, ¿no? Digo, ya no es solamente un evento que se hace aislado. Bueno, primero porque lo haces ya, es el tercer año consecutivo, me contaban anteriormente. Y realmente es un gran, un gran certamen. Va muchísima gente y que este año se haya declarado de interés municipal y cultural es algo importante. Exactamente, para nosotros es un gran logro porque bueno, vienen bailarines de todo el país y es un reconocimiento muy importante para ellos, que se esfuerzan muchísimo para llegar hasta nuestra ciudad, porque son de diferentes provincias. Entonces, que el premio sea también con el reconocimiento del interés de que sea valorado este espacio para nosotros los artistas es muy importante. Exacto. Así que nada, muy agradecida con el municipio principalmente por el apoyo que me han dado siempre, siempre, porque siempre han estado. Pero bueno, ahora con este, con esta declaración de interés municipal y cultural, así que muy contenta. Bueno, Lais, contanos un poquito del certamen folclórico. Entonces, tenemos placa, me parece, para mostrarles, así que, y para que vean los detalles, obviamente. Certamen folclórico nacional competitivo, ¿sí? Francisco Pancho Sierra, ¿se va a realizar cuándo, Lais? El sábado 10 de agosto. Bien, falta muy poquito. Muy poquito. O sea, y la gente de nuestra ciudad también puede participar. Sí, sí, tal cual, tal cual, ellos están a tiempo todavía para anotarse. Ya hay varios grupos igual de nuestra localidad anotados. Nada, muy contentos también de que ellos apoyen nuestro espacio, así que, porque es nuestro, siempre digo lo mismo, no es que porque lo organicemos nosotros, es de nosotros, sino que es nuestro, es para compartir, para compartir también lo que aprendemos durante todo el año, más allá de que es competitivo, pero siempre decimos que es un lugar de encuentro para todos los bailarines, para que ellos puedan mostrar lo que vienen trabajando durante todos los años. Eso te iba a decir, esto que dijiste justamente es lo que iba a recalcar, ¿no? Es un gran encuentro. Exactamente. Es un gran encuentro. Y tiene, como bien decía la placa, varias categorías que abarcan, creo, todas las edades, por lo que podíamos ver allí en pantalla, infantil, juvenil, mayor y adulto. Sí, pareja de danza nacional bonaerense. ¿Esa es la pareja que viene invitada? No, pareja de danza nacional bonaerense. Nosotros somos la única localidad en la provincia de Buenos Aires que elegimos la ganadora. Bien. Y el rubro es pareja de danza nacional bonaerense. Acá en Salto se elige esta pareja que, bueno, participan muchísimas parejas en este año, creo que van a ser 12, hasta el momento tenemos anotada. Pero, bueno, hay muchísimos rubros más, como no son pareja tradicional, pareja estilizada, conjuntos estilizados, conjunto tradicional, solistas de malambo, conjuntos de malambo, conjunto de baile folclórico. Hay un montón de rubros y, bueno, se va a extender durante todo el día sábado a partir de las 13 horas y más o menos hasta el domingo 4 de la mañana, más o menos, vamos a estar ahí todo el día. Va a ser, entonces, en el predio de APAS, ¿verdad? Exactamente. A partir de las 13 horas. Y dice, información y reglamento. Tenemos un número de teléfono allí para poder dejarles a todos los que estén interesados, no solamente en participar. ¿Hay que abonar la entrada? ¿Cómo es? La entrada es en puerta, es una entrada popular para que todos puedan asistir, también para que nos puedan acompañar y agradecer por este gran logro, que es algo del pueblo, es algo que nunca se había hecho en salto, como ya te había comentado. Claro. Y, bueno, resistir un evento también en un momento difícil, porque para los artistas estamos en un momento difícil y que tengamos el apoyo de los bailarines del municipio y de mucha gente. Para nosotros es muy importante, así que estamos súper agradecidos con todos quienes han ayudado a poder sostener este espacio también. Lais, siempre sabemos que la cara visible de este certamen, de este evento, sos vos. ¿Quiénes te acompañan? Es mucha gente, mucha gente, mamá, mamá que, bueno, está acá también. Estás filmando, mamá. Sí, mamá está acá. Bueno, mis amigos también, que ni uno baila ni una chacarera, pero ellos van ahí, apoyan, acompañan, están en cada detallecito, fuiste a buscar esto, fuiste a buscar otro y así. ¿Y todo lo organizás vos? Digo, la cuestión organizativa está vos, el certamen está a cargo enteramente de vos. Todo, todo. ¡Qué impresionante! Lo que es la organización, lo que es manejar a la gente, lo que es darle lugar a la gente, lo que es manejar planillas, lo que es todo, todo, lo que es cantina, todo, todo, todo. ¿Y aparte cantás? Sí. Pero estoy en vacaciones. Estoy en vacaciones ahora, no quiero cantar nada. La información y el reglamento entonces la obtenemos a través del 2474-4450-59. Sí, ese es el número que podemos ver en pantalla. 2474-4450-59 en nuestra ciudad, Salto, provincia de Buenos Aires, en Apas. A partir de las 13 horas, el día 10 de agosto vamos a tener este mega evento, este mega encuentro. Contanos qué necesitas ahora, además de invitar a la gente, obviamente, para que esté presente en este evento. ¿Hoy necesitarías, por ejemplo, una ayuda, una, no sé, algo que quisieras pedir o simplemente con que esté en ese día es más que suficiente? Es importante, es importante que acompañen ese día porque, bueno, como les comentaba, para nosotros es un gran logro que sea declarado interés cultural y municipal. Entonces, ya que nos acompañen sería una alegría inmensa para nosotros. También, igual, estamos en busca de sponsors, así que quien desee apoyar este espacio también. Y, bueno, también vamos a tener este año por primera vez feria. Bien. Feria, así también la gente que quiera participar de la feria, está mi número ahí, bueno, cualquier cosita se comunican conmigo. Y, bueno, las entradas se van a vender solo en puertas. Perfecto. Solo en puertas. No hay anticipadas, pero, bueno, hay entradas para todos. Más o menos se estiman 800 personas en este encuentro. Ok. Así que... Y los artistas locales también, ¿van varios? Sí. Van a educaciones de folclore, músicos. Sí, sí, y han hecho un gran encuentro también de los grupos que no podían asistir, como que se prestaron bailarines, así que van a asistir gran parte. Bueno, me encanta, me encanta. Sí, sí, sí. Bueno, nos vuelven a poner la plaquita y Lais va a ser la que nos va a leer la placa y nos va a invitar a todos a este certamen folclórico. Bueno, tercer certamen folclórico nacional competitivo Francisco Pancho Sierra a realizarse el día sábado 10 de agosto del 2024. Categorías, tenemos infantil, juvenil, mayor y adultos. Y vamos a dar el premio de pareja nacional de danza bonaerense. Bueno, premios en efectivo. Bien, perfecto. Esto también lo tengo que comentar. Son para los grupos, los grupos que asisten, las mejores delegaciones se van a llevar premios en efectivo. El lugar es APAS y están todos invitados a las 13 horas que hacemos el acto inicial, donde van a estar todos los grupos porque vienen antes para hacer la acreditación. Y bueno, a las 13 horas damos inicio con el acto oficial. Y más o menos a las 7 de la tarde se van a acercar gente del municipio, como lo es el intendente. Y las autoridades locales, digamos. Exactamente. Camilo Alessandro, bueno, César Larrude, Rodrigo Zapata, Juliana Ignora, que la verdad que nos han ayudado muchísimo, muchísimo para poder seguir haciendo crecer este espacio. Así que nada, muy agradecida, muy agradecida con todos. Bueno, Lais, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya saben, entonces nos vas a dejar esta plaquita, obviamente, para que sigamos comunicándole a todos. Y no olvidarse que el día 10 de agosto también tenemos un evento muy lindo, muy grande. Un certamen competitivo, folclórico. A todos los que no les gusta el folclore, a todos nos gusta el folclore. Ya sea el ballet, la música, además el folclore es muy amplio. Hay algo que es un folclore más antiguo, un folclore más modernoso. Pero realmente es un gran, gran certamen. Así que, Lais, felicitaciones y muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Nosotros, no sé, nos vamos a un pequeño video cortecito, lo que quiera el productor y volvemos enseguida.